Sí, así es. Hemos concretado hoy una reunión con diferentes dependencias y distintas especialidades de la Fuerza Policial para llevar adelante el operativo que va a ser el 5 de agosto con la actuación de la banda de los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Se sabe cuántos efectivos van a actuar? ¿Cómo va a ser el operativo? Sí, sí. En total tenemos un número de 280 efectivos. Vamos a tener colaboración, por supuesto, como se acababa de decir. Gente de unidades especiales, la partida rural, caminera, el DUAR, y también el ETAC, y la gente de la municipalidad también. Así que estamos todos involucrados. Hoy día fue más que nada a unir criterios, cada uno darle sus roles, su participación en el evento. Y también estuvo la gente de la organización, que también se hemos consensuado por donde el ingreso y todos los detalles que hay para que el servicio termine siendo un éxito. En otras oportunidades, se trató de concentrar a los chicos o a los fanáticos, digamos, en este sector del ferrocarril. ¿Se ha tomado alguna determinación así o van a poder circular libre por toda la ciudad? Sí, ya dentro de lo que se ha planificado, la gente va a ver un ingreso que va a ser por la calle Córdoba y Cleto Peña, en la cual va a haber diferentes cortes como para que la gente justamente no deambule por todo, sino que los que vayan ingresando vayan directamente al ingreso. La mayoría son colectivos, tenemos alrededor de unos 41 colectivos que van a venir, van a converger acá en Jesumaria. Tenemos lugares donde van a descender la gente y de ahí van a ir directamente causados hacia el ingreso. ¿No es que van a permanecer largas horas, digamos, en la ciudad? No, no, no. Eso no. También lo tenemos previsto en caso de la finalización, porque en la finalización quizás algunos queden, como también hay locales acá abiertos, así que algunos van a quedar. También tenemos reforzado esa prevención para tener controlado a esa gente que se queda después del evento. Lo último, jefe. ¿El operativo arranca el mismo día sábado o se va a poner a disposición o en activación el viernes? Claro, más que nada el día viernes arranca. El tema más que nada, el tema del vallado de las calles, porque hay una prueba de sonido también el día sábado temprano, el día viernes va a llegar, porque es todo fenólico el cierre, que hace la parte de la organización, así que van a estar trabajando a partir del día viernes. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.